Lo que a continuación vas a observar es una serie de videos captados en unas tiendas de conveniencia en Saltillo, en Ramos Arispe y en el Distrito Federal. Fueron proporcionados por trabajadores de las mismas empresas. Esta fue captada en la ciudad de Ramos Arispe, Coahuila, en una tienda soriana, en la cual podemos observar una mancha negra que se mueve arrastrándose en el piso. Vamos a volver a verla. El siguiente video fue captado en una tienda burrera, donde una persona se detiene isofacto al ver que el refrigerador se abre solo. Volvamos a verla. Además de esto, la otra persona no se da cuenta de lo que sucede. En este siguiente video observa esta mancha blanca que se dirige hacia el refrigerador, ya cuando la tienda se encuentra cerrada. No mames, no mames, ya se puede. No mames, no mames, ya se puede. No mames, ya se puede. En este otro video perteneciente a otra tienda de conveniencia, puedes observar en la parte derecha como se desprende una especie de burbuja. Después de un tiempo, regresa a su posición inicial. Los dejo con el audio original. Si, huele. Carlos Trejo se la sabía. Pero no mames, ¿qué está jugando? ¿Qué pedo? Pues ya, no, voy a tapar también como se mete. Ahí se desaparece esa mancha. Aquí estoy. ¿Ya cerraron, Comandón? ¿Ya cerraron? Está jugando una pantalla, Abuela? ¿T